Buenos días Estados Unidos de América, porque ustedes lo pidieron en español, aquí está el discurso de anoche de Biden, y después dime qué opinas. Para mí, la seguridad de los estadounidenses retenidos como rehenes es más importante. El grupo en contra del gobierno desató un mal puro y sin adulterar en el mundo. Pero tristemente, el pueblo judío sabe, quizás mejor que nadie, que no hay límite para la depravación de las personas cuando quieren infligir dolor a los demás. En Israel, vi a personas fuertes, decididas, resilientes, pero también enfadadas, en Zoc y con un dolor profundo. También hablé con el presidente Uves, de la autoridad palestina, y reiteré que Estados Unidos sigue comprometido con el derecho del pueblo palestino a la dignidad y a la autodeterminación. Las acciones de los rebeldes de la mezquita no quitan ese derecho. Al igual que muchos otros, estoy desconsolado por la trágica pérdida de vidas palestinas, incluyendo la explosión en el hospital de Gaza, que no fue causada por los israelíes. Lamentamos cada vida inocente perdida. No podemos ignorar la humanidad de los palestinos inocentes que solo quieren vivir en paz y tener una oportunidad. Sabes, el asalto a Israel hace eco de casi 20 meses de conflicto, tragedia y brutalidad infligida al pueblo de Ucrania, personas que fueron muy mal heridas desde que Putin lanzó su usurpación total. No hemos olvidado las cosas comunes, los cuerpos encontrados con signos de tortura, la tortura utilizada como arma por los rusos, y miles y miles de niños ucranianos llevados a la fuerza a Rusia, robados a sus padres. Es enfermizo. Hamas y Putin representan diferentes amenazas, pero tienen esto en común. Ambos quieren acabar completamente una democracia vecina. ¿Acabada completamente? El propósito de existencia de Hamas es el acabar el estado de Israel y el fallecimiento del pueblo judío. Hamas no representa al pueblo palestino. Hamas usa a civiles palestinos como escudos humanos, y las inocentes familias palestinas están sufriendo mucho por ellos. Mientras tanto, Putin niega que Ucrania tenga o haya tenido alguna vez una verdadera condición de estado. Afirma que la Unión Soviética creó Ucrania. Y hace apenas dos semanas, le dijo al mundo que si Estados Unidos y nuestros aliados se retiran, y si Estados Unidos se retira, nuestros aliados también lo harán. El apoyo militar a Ucrania tendría, cito textualmente una semana de vida. Pero no nos estamos retirando. Sé que estos conflictos pueden parecer lejanos y es natural preguntarse, ¿por qué esto importa a América? Así que permíteme compartir contigo porque asegurarnos de que Israel y Ucrania tengan éxito es vital para la seguridad nacional de América. Sabes, la historia nos ha enseñado que cuando los rebeldes no pagan un precio por su caos, cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, causan más caos y muerte y más destrucción. Siguen adelante y el costo y las amenazas para América y el mundo siguen aumentando. Así que si no detenemos el apetito de Putin por el poder y el control en Ucrania, no se limitará solo a Ucrania. Putin ya ha amenazado con recordarle a Polonia que su tierra occidental fue un regalo de Rusia. Uno de sus principales asesores, un expresidente de Rusia, ha llamado a Estonia, Letonia y Lituania las provincias bálticas de Rusia. Todos estos son aliados de la OTAN. Durante 75 años, la OTAN ha mantenido la paz en Europa y ha sido la piedra angular de la seguridad estadounidense. Y si Putin ataca a un aliado de la OTAN, defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN como lo requiere y pide el tratado. Debemos dejar claro que no buscamos. No buscamos tener tropas estadounidenses luchando en Rusia o luchando contra Rusia más allá de Europa. Sabemos que nuestros aliados, y quizás lo más importante, los adversarios y competidores están observando. También están observando nuestra respuesta en Ucrania. Y si nos alejamos y dejamos que Putin borre la independencia de Ucrania, ¿se animarían los agresivos de todo el mundo a intentar lo mismo? El riesgo de conflicto y caos podría extenderse a otras partes del mundo, en el Indo-Pacífico, en el Medio Oriente, especialmente en el Medio Oriente. Irán está apoyando a Rusia en Ucrania, y está apoyando a AMAS y a otros grupos rebeldes en la región y continuaremos responsabilizándolos, añadiría. Estados Unidos y nuestros socios en toda la región están trabajando para construir un futuro mejor para el Medio Oriente, uno donde el Medio Oriente sea más estable, esté mejor conectado con sus vecinos, y a través de proyectos innovadores como el Corredor Ferroviario India-Medio Oriente-Europa que anuncié este año en la cumbre de las economías más grandes del mundo. Mercados más predecibles, más empleo, menos rabia, menos agravios, menos conflicto. Cuando se conecta, beneficia a la gente, beneficiaría a la gente del Medio Oriente, y nos beneficiaría a nosotros. El liderazgo estadounidense es lo que mantiene unido al mundo. Las alianzas estadounidenses son las que mantienen segura a América. Los valores estadounidenses son los que nos hacen un socio con el que otras naciones quieren trabajar para poner todo eso en riesgo. Si nos alejamos de Ucrania, si le damos la espalda a Israel, simplemente no vale la pena. Es por eso que mañana voy a enviar al Congreso una solicitud de presupuesto urgente para financiar las necesidades de seguridad nacional de América. Apoyar a nuestros socios críticos, incluyendo Israel y Ucrania, es una inversión inteligente que va a rendir dividendos para la seguridad estadounidense durante generaciones. Ayúdanos a mantener a las tropas estadounidenses fuera del peligro. Ayúdanos a construir un mundo que sea más seguro, más pacífico y más próspero para nuestros hijos y nietos en Israel. Debemos asegurarnos de que tengan lo que necesitan para proteger a su pueblo hoy y siempre. El paquete de seguridad que estoy enviando al Congreso y pidiendo al Congreso que haga es un compromiso sin precedentes con la seguridad de Israel que afilará el borde militar cualitativo de Israel al cual nos hemos comprometido. El borde militar cualitativo Vamos a asegurarnos de que Irón Dómez siga protegiendo los cielos sobre Israel. Vamos a asegurarnos de que otros actores hostiles en la región sepan que Israel es más fuerte que nunca y evitarán que este conflicto se propague. Mira al mismo tiempo, el presidente Ned Nahu y yo discutimos nuevamente ayer la necesidad crítica de que Israel opere según las leyes de conflicto. Eso significa proteger a los civiles en combate lo mejor que puedan. La gente de Gaza necesita urgentemente comida, agua y medicina. Ayer, en discusiones con los líderes de Israel y Egipto, obtuve un acuerdo para el primer envío de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas a los civiles palestinos en Gaza. Si Hamas no desvía o roba estos envíos, vamos a proporcionar una apertura para la entrega sostenida de asistencia humanitaria vital para los palestinos. Como dije en Israel, por difícil que sea, no podemos renunciar a la paz. No podemos renunciar a una solución de dos estados. Israel y los palestinos merecen igualmente vivir en seguridad, dignidad y paz. Sabes, y aquí en casa, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. En los últimos años, demasiado odio ha dado demasiado oxígeno alimentando el racismo. El aumento del caos aquí en América. También se ha intensificado a raíz de los recientes eventos que llevaron a las horribles amenazas y hostigamientos que nos conmocionan y nos rompen el corazón. El 7 de octubre, los hostigamientos rebeldes han desencadenado profundas cicatrices y terribles recuerdos en la comunidad judía. Hoy en día, las familias judías temen ser atacadas en la escuela, llevando símbolos de su fe, caminando por la calle o llevando a cabo sus vidas cotidianas. Sé que muchos de ustedes en la comunidad musulmana americana, la comunidad árabe americana, la comunidad palestina americana y muchos otros están indignados y dolidos, diciéndose a sí mismos, aquí vamos de nuevo con la islamofobia y la desconfianza. Vimos después del 11 de septiembre, justo la semana pasada, una madre fue brutalmente herida. Un niño pequeño aquí en los Estados Unidos, un niño que acaba de cumplir 6 años, le quitaron la vida en su casa fuera de Chicago. Su nombre era Guadia. Guadia, un orgulloso americano. Un orgulloso palestino americano. Familia, no podemos quedarnos de brazos cruzados y en silencio cuando esto sucede. Debemos sin equivocación alguna denunciar el antisemitismo. También debemos sin equivocación alguna denunciar la islamofobia. Y a todos ustedes que están sufriendo, aquellos de ustedes que están sufriendo, quiero que sepan que los veo, ustedes pertenecen. Y quiero decirles esto a ustedes. Todos son América. Todos son americanos. Este es un momento en momentos como estos, cuando el miedo y la sospecha, la ira y la rabia corren fuerte, que tenemos que trabajar más duro que nunca para aferrarnos a los valores que nos hacen quienes somos. Somos una nación de libertad religiosa, libertad de expresión. Todos tenemos derecho a debatir y discrepar sin miedo a ser atacados en las escuelas o lugares de trabajo o en nuestras comunidades. Debo renunciar a la violencia y al vitriolo. Ver a cada uno no como enemigos sino como compatriotas americanos. Cuando estuve en Israel ayer dije que cuando América experimentó el infierno del 11 de septiembre también nos sentimos indignados. Mientras buscábamos y obteníamos justicia cometimos errores. Así que advertí al gobierno de Israel que no se dejara cegar por la rabia. Y aquí en América no olvidemos quienes somos. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.